¿Sois tenistas o...? No, me voy a... Yo es que me voy al padel ya. He cambiado de tenis al padel. Creo que voy a meter más bolas, yo creo. Tengo a mi compañero aquí cambiando el grip, que no lo cambia en tenis. ¿Hay pitidos en la clase baja del tenis? Sí, voy a poner un pitido. Estoy poniendo un grip de... Un poco gordo, así. Sí, como la de Rocco Cifredi. La última vez que cogí una pala de padel fue en el 2001. ¡Hombre! Bueno, después de siete horas en el club, nos vamos para el apartamento sin haber jugado. Se ha cancelado por falta de luz. Bueno, hay luz, pero no es reglamentaria, así que si los jugadores no quieren jugar, pues pueden no jugar. Así que se ha aplazado para mañana a las nueve de la mañana. Pueblo desierto, macho. Ocho y media de la mañana. Los canarios duermen mucho. Bueno, super, no. Día 3. Vamos. Hostia, vega, tío. Hombre, mira, chupito para la clase baja. A ver, explica esto. Hoy me voy a hacer un masajito. Ahí en... A ver, graba, graba, graba la camilla. Ahí debajo de la palmera. 20 pavos, pero hoy cuesta 5 pavos porque la clase baja del tenis ha puesto una oferta especial hoy. Esto es la final. ¿Qué te parece, Edu? Está muy bien. Está muy bien. Era cosa así, tendría que ser gratis, yo creo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Paralelo derecho, ¿ves? Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Bueno, aquí tenemos un jugador que va a salir de la clase baja del tenis. No, no. Roberto, por favor, unas palabras. No, 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 no. Ahora viene el desfile de Futuré Lanzarote. Aquí tenemos que acaba de llegar un gran señor de la clase baja del tenis. De la gran clase baja del tenis. Estamos aquí en una pasarela de modelos que nos han dicho que van a pasar unos chochetes aquí. Y nada, estamos aquí como putos buitres. Somos unos auténticos buitres que no te lo crees. Están aquí todos los tenistas que no están en el club nunca aquí. Yo prefiero que paseadas. Ahí tenemos una muy sonriente, la verdad, muy feliz. ¿Se la ve? Sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Un saludo! ¡Un saludito, un saludito! ¡Un saludito, un saludito, un saludito! ¡Un saludito! ¡Blanda un Wilkar a la pasarela y sabe que no le llaman. ¡Es un lucky loser! ¡Es un lucky! Dominic ha apuntado su número de teléfono en el papel. ¡Eh, Abel! Con la raqueta reventada A karting Se ha roto la rueda, la rueda Bueno, día 3 completo, un día un poco atípico Ha habido el partido de Kevin Caja Caja en primera previa y bueno Luego ha habido el show de la final de Silva Y Batutini Un ruso Luego ha habido desfide de modelos Y unos kartings, así que no os creáis Esto siempre es así Que buen revés Estoy tan aburrida que... va a probar... Espera, espera, antes de meter los pastos, dices tú Yo te digo una media hora ¿Un euro media hora? No, 20 minutos ¿Un euro? ¿Un euro cuarenta y cinco minutos? ¿Una hora? ¿Un euro una hora? ¿Un euro cuarenta y cinco minutos? ¿Un euro cuarenta y cinco minutos? ¿Un euro cuarenta y cinco minutos? He tirado un euro a la basura ¿Qué es esto, Adam? ¿Qué es esto que me has dado aquí? Mira, esta chusta que veis aquí Esto que es de plástico Que medirá unos 10 centímetros más o menos Es el trofeo de su campeón de dobles de Tenerife ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Va acorde con el Price Money, ¿eh? Básicamente, yo creo que esto valdrá unos 20 céntimos ¿Qué te ayuda más? ¿La pillería y habilidad de Marcos Conde? ¿O los puñetazos de Ferberra? ¡Mójate! La verdad, no prefiero ninguna de las dos cosas, macho Fernando es un que duro, ¿eh? ¿Un que duro, eh? Un que duro que cuando me dices, acuárate y tú De repente, esta campeón se queda atrás, por ejemplo Y Marcos Conde dice No, no, el mensaje abierto de puta madre De repente me pega en la cabeza Sí, 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 sí Y el tema de Price Money de esta semana El dinero que has ganado que... Compensar gastos ¿Me vas a meter una cuenta de plan de pensiones? Sí, he dicho que me hagan transferencias Porque paso de una por la calle Un cheque... Una putada Un cheque, aparte de poner al portador A mí me pasó otro día A mí me pasó otro día Y cuantos billetes en la mano Bueno, y ahora Nos vamos a poner en serio Ahora sí que sí Tú que has vivido en tus carnes El vivir el día a día En los... El vivir el día a día en los futures Yendo de hotel de cinco estrellas en hotel de cinco estrellas ¿Qué opinas de... El poco cuidado que se le pone a los torneos ITF? Tú que ahora llevas unos cuantos años jugando ATP Y ves la diferencia y tú te lo has mamado en tus propias carnes El haber viajado y haber pagado todo y no tener ninguna ganancia ¿Qué crees que tiene que pasar? Tiene que haber algo Entonces, viene una conversación con Marcos Justamente hace dos días Y yo dije que las federaciones inglesas, australianas, americanas y francesas Que son realmente las que hacen las formas de gran De los 300 millones de dólares netos que ganan de beneficio Es una auténtica vergüenza Que no den el uno, el dos o el tres por ciento Porque aparte, a los jugadores le pagan el trece por ciento o el diecisiete A mí no estoy seguro El resto... El setenta... El ochenta tres por ciento De los beneficios que dan las federaciones Entonces encuentro una falta de respeto Y una vergüenza Que a estos torneos Al final, son los que tienen que llevar Para que los jugadores... Exactamente, para que salgan Pues nos van a coger bolas para entrenar Y tenemos cacaobetes Y unos tiros en el bajo al frontón No son capaces de pagar la pluralidad cuando ganan una pluralidad Que tienen que ayudar a algo Tienen que ayudar... algo no, es que no ayudan Bueno, pues... No ayudan Con la opinión de gran David Murray Un granito de arena que nos pone a la clase baja del tenis Y nada, un saludo a todos Y Brian Frost... ¡Está mal por culo! Por Detroit Bueno, hasta aquí la parte dos Del capítulo cinco de la clase baja del tenis Espero que os haya gustado Como ya habéis visto ha sido un torneo bastante atípico Con lo de atípico quiero decir que... Bueno, que ha habido mucho movimiento Han implicado mucho al jugador al torneo Han habido muchas actividades Han dejado al jugador Libre de practicar Las actividades que quisiera en el club Como ir en el gimnasio Como jugar a pádel Aunque no lo creáis Esto es bastante difícil en algunos torneos Así que en nombre de los jugadores Futuro Lanzarote Un 10 Para mí Personalmente ha sido el torneo del año Y... Creo que para los jugadores Creo que estarán de acuerdo Dar las gracias a los jugadores Que se están implicando con la clase baja del tenis Que ya veis que cogen la cámara y graban Y bueno, me están ayudando bastante a... También tengo que dar las gracias a Luchi Roca y Mina Roca Hijos de Martín Roca, entrenador del tenis Tarragona Que me han dado esos dibujitos Este es de Luchi Uno Este es el segundo de Luchi Y este es el de Mina Y ahora os presento el logo de la clase baja del tenis Creado por Dani Casablanca Dani es un chico que entrena en la Academia Costa Dorada En la Quinta Arragona con nosotros Y como veis pues refleja un poquito Como están las bolas en los torneos Y por último os animo a que entréis en Twitter Y sigáis a Arroba ReimaginaTenis Es un movimiento impulsado por Toni Coulomb Donde se manifiestan las pocas ayudas recibidas Tanto a jugadores como a organizadores Y si queréis dejar vuestra firma Y estáis de acuerdo con el manifiesto Pues una ayudita que tendremos nosotros Y ahora sí que sí, me despido Como no Desde Cambrilos Desde Cambrilos Y ahora sí que no